Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Qué os obedecería? Aumentanos la fe. En el contexto de su segunda etapa del viaje a Jerusalén, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Esta vez para abordar tres temas muy importantes para la vida comunitaria, el escándalo, el perdón y la fe. Y lo hace en medio del acecho de los fariseos contra quienes se enfrenta una y otra vez. De hecho, hemos escuchado en el capítulo anterior a Jesús hablando así a los fariseos. Vosotros queréis pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce vuestros corazones. Jesús nos llama a seguirle en comunidad, a vivir la fe con otras personas construyendo relaciones fraternas, con todo lo que esto significa de compromiso en la vida de cada día. La palabra de Dios hoy nos hace caer en la cuenta de tres aspectos que son pilares para una comunidad cristiana y que están íntimamente relacionados. Y empiezo por el último, el de la fe. Necesitamos alimentar nuestra fe en el Dios Padre de misericordia, que nos ha creado y nos ha hecho sus hijos. Solo desde esta mirada de fe podemos sentir la fuerza y el deseo de vivir desde ese amor y de sentir la necesidad de ser transformados por él. Bajo la luz de la misericordia de Dios, necesitamos reconocer la parte de pecado que hay en cada uno de nosotros, ser conscientes de nuestras contradicciones e incoherencias, atrevernos a nombrarlas y reconocerlas, a pedir perdón por ellas, a trabajarlas, a dejar que el Espíritu también trabaje en nosotros y a descubrirnos finalmente como pecadores perdonados y salvados, capaces por ello de perdonar también a los demás. Una vida que se ha dejado amasar por el amor y el perdón de Dios es una vida que camina hacia la autenticidad. Y toda vida auténtica es un estímulo que ayuda a crecer a otros. Somos responsables de los demás. Pero, si nuestra vida se resiste a dejarse transformar, si nos instalamos en la arrogancia, en la prepotencia, en la rigidez frente a los otros, si nuestro esfuerzo se centra en cuidar la buena imagen, aunque nuestro corazón esté lleno de resentimiento y de tareas de crecimiento humano pendientes, la vida acaba convirtiéndose en doble vida. Es decir, una vida dividida y rota por las contradicciones no abordadas y no trabajadas. Una vida que, si no se abre a un proceso de verdad y sanación, va destruyéndose y puede también destruir a aquellos que están cerca y que son más vulnerables. A esta capacidad de herir y destruir se refiere Jesús cuando habla de escandalizar a los pequeños. Y ya sabemos lo duro que es con la persona que escandaliza, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Y es que la cosa no es de broma. Hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación de los escándalos políticos, económicos y también de la iglesia. Y nos referimos a situaciones que con frecuencia nos asombran y nos descolocan porque se refieren a comportamientos de personas en las que habíamos puesto una cierta confianza, porque su vida nos resulta creíble, moralmente verdadera. Y de repente salen a la luz historias escondidas que nos sorprenden, que no esperábamos, que no concuerdan con la imagen con frecuencia un poco idealizada que nos habíamos hecho de estas personas. Situaciones que, a medida que se van destapando, nos permiten descubrir, escondidas, historias dolorosas de víctimas que son casi siempre personas muy vulnerables. Pero no miremos hacia afuera, sino que meditemos en nuestra propia historia y en aquellas situaciones en las que hemos podido escandalizar a otras personas como hemos podido influir negativamente sobre su proceso de vida y de fe. ¿Qué descubro que necesito recomponer, curar? ¿A quiénes necesito pedir perdón y perdonar? ¿Qué fe necesito pedir para poder mirar con ojos de misericordia todo lo vivido? Señor, ¿a quién iré? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Te entrego todo lo que hay en mi corazón. Te entrego mi vida, mis acciones, este nuevo día que comienza. Señor, quiero ofrecerte todas mis acciones. Permite que mis palabras sean para alabarte y bendecirte. Gracias, mi Dios, porque abres tus manos y derramas sobre mí toda la fuerza, la alegría, la salud, la prosperidad que necesito para vivir. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz y a clamor de mi prójimo. Que mi boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen. Señor, quiero sentir tu palabra en mi vida. Tu poder que está sobre mí, que me cuida, que me protege y me impulsa a dar lo mejor. Permíteme comportarme como un testigo tuyo. Que los que se relacionen conmigo sientan que tú vives en mí. En este nuevo amanecer, te suplico que toques con tu mano todo mi ser y me hagas sentir que estás actuando en mí. No quiero terminar mi oración sin pedirte por todas las personas que amo y necesitan de ti. Bendícelos, bendícelos, ayúdalos en cada una de sus dificultades. Fortalece en tu espíritu esta vida mía. Hazme tuyo para que todo lo que viva sea para tu gloria. Que en este día sea un apóstol de verdad de tu amor. Porque he descubierto que tu proyecto es el único que tiene plenitud y verdad. Señor, en este nuevo amanecer quiero sentir paz y la serenidad que me da tu presencia para así enfrentar y vencer todas las dificultades que pueda estar viviendo. No quiero darme por vencido ante ninguna situación. Sé que tu amor me prepara para enfrentar y vencer. Reconozco mi debilidad y te abro el corazón para que me llenes de humildad de tal forma que pueda actuar de una manera diferente y así pueda crecer en cada una de las dificultades. Confío que en este momento me llenas de tu amor para seguir adelante en la vida diaria. Te suplico que me bendigas y me hagas capaz de encontrarle sentido a todo lo que estoy viviendo. gracias por ser tan bueno conmigo por llenarme de tantas maneras la vida de tus dones y tus bendiciones. Gracias por estar conmigo porque siempre me doy cuenta de tus grandezas por amor. Te alabo y te bendigo porque no dejas de mostrarme tu amor. me has dado tanto sin que lo merezca me has amado tanto me llenas de tu perdón sin que yo haga nada para merecerlo. Eres justo y bueno eres un Dios lleno de una inmensa compasión bendito seas porque al comenzar el día estás llenándome de ti. Gracias por amarme y por hacerme sentir valioso para ti. Eso me hace capaz de confiar y de creer que puedo seguir luchando. Amén. El Señor reina vestido de majestad el Señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos Señor levantan los ríos su voz levantan los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término. Alabada al Señor en el cielo alabada al Señor en lo alto alabadlo todos sus ángeles alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna alabadlo estrellas lucientes alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaban el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará alabad al Señor en la tierra cetáceos y abismos del mar rayos granizo nieve y bruma viento huracanado que cumple sus órdenes montes y todas las sierras árboles frutales y cedros fieras y animales domésticos reptiles y pájaros que vuelan reyes y pueblos del orbe príncipes y jefes del mundo los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaban el nombre del Señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra en la crece el vigor de su pueblo alabanza de todos sus fieles de Israel su pueblo escogido Cristo alegría del mundo resplandor de la gloria del Padre bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo en el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre en el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria la mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén